bienvenidos a mi canal de youtube espero que se encuentre muy bien bueno por acá como pueden ver en esta aplicación en la cual podemos completar diferentes encuestas o diferentes lo que son descargas de aplicaciones este ingresar a lo que son sitios webs este para ganar diferentes tipos de monedas y poder convertirlas a dinero paypal o inclusive para poder retirarlas a otros medios que nos brinda la aplicación como buy names amazon coinbase y quiero comentar de verdad que en esta ocasión la aplicación nos está brindando lo que es una cantidad de 0.0 0.00 0.04 centavos de dólar por cada amigo que invitemos yo abajo les voy a dejar en la descripción de lo que sería el enlace mío para que ustedes puedan ingresarlo en su navegador de internet o únicamente le den clic y puedan unirse a esta aplicación que actualmente está pagando a lo que sería paypal más adelante les estaré trayendo la prueba de pago que esté de la aplicación en los próximos vídeos en mi canal recuerden darle like a este vídeo y por favor suscribirse a mi canal si tienen alguna pregunta o comentario pueden dejarlo abajo de este vídeo y con mucho gusto les estaré contestando